Amame Me manda ¿Acaso Tu destén No manda Me manda Debes bien Saberlo ¿Acaso Tu destén No manda Me manda Me manda Debes bien Saberlo Habémonos Y démonos Ternura Ya deja De martirizar Me tanto Que la pasión O la piedad Te mueva Que te amo Sabes bien Que te amo Ingrata Sabes bien Que te amo Que te amo, sabes bien que te amo Y grata, sabes bien que te amo Que la pasión o la vida te vuelvan Que te amo, sabes bien que te amo Y grata, sabes bien que te amo Que te amo, sabes bien que te amo Y grata, sabes bien que te amo